Con Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de S-Radio Libertad Digital. Juan Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, parece evidente que Pedro Sánchez ha conseguido romper España en dos facciones. La discriminación es evidente, ¿no? Sí, yo creo que lo que está consiguiendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es establecer una dualidad en nuestro país. Es la España buena, que es la que le apoya, que está formada por algunos de los peores enemigos de la nación, lo sabemos todos bastante bien, formada por socios que son del corte independentista y antinacional, del corte, por ejemplo, de Bildu, partido pro-etarra, heredero, brazo de la banda terrorista ETA y también de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay algunas cosas que yo creo que son importantes a la hora de establecer un debate sobre el marco presupuestario. Nada de esto sucedería, nada de esto estaría pasando en España si el presidente del gobierno fuera capaz de acordar algo con el Partido Popular. Esto es prácticamente imposible. Bueno, también es verdad que el Partido Popular tampoco era capaz de absolutamente nada con el gobierno de España, pero no estarían sacando constantemente en todos y cada uno de los presupuestos durante los 40 años de democracia los partidos nacionalistas e independentistas si los dos principales partidos nacionales fueran capaces de ponerse de acuerdo. En todo caso, como el momento en el que nos encontramos es este, pues hay que denunciar las cosas tal y como son. Y es que a cada año que pasa el independentismo, el nacionalismo catalán, el independentismo vasco, el nacionalismo vasco, también en definitiva prácticamente lo mismo, lo que vienen a hacer es arañar cuotas de poder y socavar la capacidad que tiene el Estado de actuar en muchas autonomías. Lo que hemos visto en las últimas horas con la lengua en Cataluña creo que es bastante claro. Cuando hablamos del Netflix catalán no estamos diciendo que es solamente una cosa para las plataformas digitales, etc. No, no, no. La construcción nacional los partidos independentistas la hacen a través del vehículo de adoctrinamiento que supone la lengua. Por eso Otegi quiere que en Navarra los niños aprendan en euskera y el segundo canal se emita en euskera para que los niños reciban la programación en euskera. Y por eso, del mismo modo, en las aulas catalanas que ya se adoctrina, también se quiere la cuota de lo que se llama Netflix en catalán, que es la nueva ley audiovisual. ¿Se divide España en dos? Efectivamente, se divide España en dos, pero es a esto a lo que juega Pedro Sánchez y es a esto a lo que tiene sometido la democracia española. No hay mucha alternativa ahora mismo porque Pedro Sánchez nunca jamás pretenderá pactar ni lo intentará con el Partido Popular en materia presupuestaria. De manera que al final los españoles lo que tenemos que hacer es rascarnos el bolsillo porque el dinero se transfiere a estas autonomías. No se transfiere ni mucho menos al tren en Extremadura, por ejemplo, que es un poco menos que la diligencia de John Ford. No, 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 es para eso no. Hay dinero para otras cosas. Sí, Juan Pablo, pero es significativo que hasta presidentes socialistas se suben a esta protesta considerando que los repartos que hace Sánchez no son equitativos. Sí, es verdad, tienes razón, Javier. Lo que pasa es que yo llevo ya demasiados años escuchando a los presidentes socialistas que cada vez que hay algún tipo de contraprestación presupuestaria que se otorga a los partidos nacionalistas e independentistas levantan la voz. Es que ahora levanten mucho, pero con la voz sí es verdad. Hemos visto a Pagem, Van, Fernández Vara, también sí con la boca pequeña lo hacen. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que luego cada vez que hay un Congreso Federal, un Comité Federal del Partido Socialista guardan silencio. Ellos tienen también evidentemente que, bueno, intentar hacer ver en sus autonomías que algo no mucho, lo que pasa es que luego con los varones del Partido Socialista sucede como con el cuento de Pedro y el Lobo. Que viene, que viene, pero luego al final nunca pasa absolutamente nada. Así que todos y cada uno de los años que esté Pedro Sánchez en el poder, pues seguirá pasando lo mismo. Tiene socios de dirección de Estado. No lo olvidemos, lo dijo Pablo Iglesias hace un año con Bildu, Otegui, socio de dirección de Estado. Este año también lo es y Esquerra República de Cataluña. Javier, exactamente. Así que, bueno, pues es la situación en la que Pedro Sánchez quiere gobernar, ojo, porque quiere y encuentra cómodo en ello. Se nos está entrecortando un poco la comunicación, pero permíteme todavía una última pregunta, Juan Pablo. Con el apoyo a sus presupuestos, ¿crees que Sánchez conseguirá agotar la legislatura? Es la pregunta del millón. Si me preguntas, Javier, yo particularmente creo que estos son los últimos presupuestos de Pedro Sánchez antes de que los españoles vayamos a unas nuevas elecciones. Porque tengo impresión de que ya no se va a poder estirar más el chicle. Aunque, bueno, esto es un partido que se juega a largo plazo. Aunque yo creo que estos son los últimos presupuestos, sí, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, sin tener que ir tirando con otra. Bueno, sí, efectivamente, da la impresión que serán los últimos, porque en todo caso en el 23 podría prorrogarlos y llegar hasta inicios del 24 para convocar elecciones. Veremos lo que ocurre. Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de Es Radio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un placer estar aquí. Un saludo. Don José María, ¿cómo lo ve usted?